Si estás harto de pagar y pagar por el móvil todos los meses solo porque te costó más barato el teléfono, ahora con Teleroda, además de llevarte un buen teléfono smartphone, también te vas a ahorrar mucho solo por cambiarte con nosotros. Habla cuando quieras a cualquier compañía, fijos o móviles, ahorrando un 50% de tu factura actual con la mejor tarifa del mercado. Hables con Quinables siempre te costará lo mismo, sin restricciones horarias, único precio de 5 céntimos minuto para todas las llamadas y los SMS a 9 céntimos sin consumo mínimo y sin permanencia. Y además tienes la opción por 8 euros más al mes de poder disfrutar de tu tarifa plana de Internet 3G en tu móvil o iPad para navegar, acceder a tu correo electrónico, a tus redes sociales y mucho más. Infórmate llamando al 967 440039 o en nuestras oficinas de Juan Ramón Ramírez 12 Bajo de la Roda. Además te hacemos la portabilidad al instante y por supuesto manteniendo tu número de siempre. Más de 300 personas de más de 20 asociaciones y colectivos populares actuaron como figurantes en la quinta edición del Belén Viviente de la Roda que tuvo lugar el domingo en el entorno de la Iglesia del Salvador. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso también lo que nacerá se llamará Santo, Hijo de Dios. Mira, tu pariente Isabel, incluso ella ha concebido un hijo en su vejez y este es el sexto mes de la llamada la estéril, porque para Dios nada es imposible. Aquí está la esclava del Señor, que me suceda según tu palabra. Como novedad ha destacado el horario ininterrumpido del mismo que comenzaba pasada a las 12 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Se representaron más de una decena de escenas bíblicas, incluido el mercado de época que acoge diversos puestos de artesanos y de viandas de diversa índole. En cuanto a las escenas, destacaron la anunciación de Zacarías, anunciación de la Virgen María, visitación de la Virgen a su prima Isabel o el sueño de San José, siendo la petición de posada y el portal las más significativas. Finalmente se dirigieron a un establo, nació el niño Jesús, el rey de reyes, el salvador del mundo y un buey y una mula les acompañaron y les proporcionaron calor. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. Luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. A las seis de la tarde se producía uno de los espectáculos más llamativos de este Belén, la Adoración al Niño, Camino de las Antorchas, que puso el punto y final a esta representación navideña. La Adoración de las Antorchas partía desde la Plaza Mayor recorriendo la escalinata que conduce a la Iglesia del Salvador, en cuya puerta principal se sitúa todos los años el portal de Belén. Hasta este punto se dirigían con antorchas encendidas todos los figurantes. Muchísimas gracias a la Asociación de Belenistas, a los hombres del servicio de obras del Ayuntamiento de La Roda, a tanta y tanta gente, a los electricistas. Sin ellos os aseguro que sería imposible. Y lo único que nos mueve es poder representar una vez más fielmente lo que es el nacimiento de Cristo. Y tenemos un niño Jesús precioso, precioso. Os invito a que paséis por el portal de Belén, que lo podréis contemplar en línea. La concejala de Cultura, Lucía del Olmo, se mostró muy agradecida por la implicación, aportación y altruista participación de tantas personas, sin cuya ayuda sería inviable el poder llevar a cabo esta magnífica representación que embelesa a grandes y pequeños.